En el momento en el que llega la pandemia, uno de los sectores más afectados fue el sector audiovisual. Inmediatamente se cierran todas las producciones y además son de las últimas en abrir. Era realmente una crisis económica muy fuerte para el sector. Entonces, los gremios como Actores Sociedad Colombiana de Gestión, ACA, se reúnen en ese momento con la ministra y le dicen a la ministra, ministra, ¿qué vamos a hacer? Y se rompen muchos esquemas gracias a la pandemia. Lo primero es que se abre una iniciativa para personas naturales. Y la iniciativa es muy linda, es que la gente mandaba mil guiones, o sea, participabas con tu guión y se seleccionaban 300. 300 a los que se les entregaba 12 millones de pesos para que produjeran su corto. Inicialmente se habló de pequeñas cámaras, por eso es que Smart Films, el festival de cine hecho con celulares, se abandera de esta propuesta. Haz que tu historia sea grande. Nosotros tenemos que desarrollar otras actividades para la televisión pública y entonces empezaron a aparecer estos elementos tan fundamentales, los elementos humanos que hacían parte de los diferentes canales que eran hombre buena idea y empezamos a crear estas pequeñas historias que se han convertido en el pan diario de tantas personas que trabajan en estos medios. La corriente universal de lo que está pasando está a través de contar historias, de contar historias independientes, contar historias libres. A mí realmente yo ya estoy en la onda de hacer país a través de la cultura. Es un proyecto maravilloso, es un proyecto que nos da la posibilidad a la gente de la industria, para llamarlo de alguna manera la industria de la comunicación a nivel de lo que hacemos, la actuación, la realización, los directores, etcétera, etcétera, de poder hacer historias maravillosas, historias que a veces la televisión privada no lo permite o no lo pueden hacer y no estoy satanizando nada de eso. Simplemente es una forma de hacer las cosas. Ya tenemos prácticamente todos los participantes activos, estamos en la etapa de evaluación, tenemos muchísimo material que leer y con la esperanza muy cierta de que cada vez se madura más y cada vez la calidad de los contenidos va a ser mejor. De eso no tenemos duda. La verdad es que para nosotros los actores ha sido súper clave, súper clave durante la pandemia, todo lo que sucedió fue muy interesante que pudiera haber como todas estas producciones donde la gente tuviera la oportunidad de trabajar. Yesenia es una mujer admirable, ha hecho este proyecto que no solamente como proyectos lindos, sino que los proyectos cuando tienen digamos una función social cobran otra dimensión. Soy César Mora y quiero invitar a todos los lectores y a los seguidores de las dos orillas para que se sumen a esta gran iniciativa de grandes historias liderada por el Canal 13 y otra gente como Smart Film. Proyectos hermosos, proyectos que tenemos que estar apoyando porque son nuestra cultura, son nuestra verdad y son la crónica de nuestros tiempos. Y no, síganme, que ahí yo les tengo música y muchas cosas. No, síganme, que ahí yo les tengo música y muchas cosas.